Bueno, buenos días. Yo me llamo Sergio Dante Rivadero, fileteo de hace aproximadamente 30 años. Soy salteño y trabajo... Esto es un oficio para mí, he vivido siempre de mi trabajo lo que es el arte de filete. Heredé este arte de mi papá. Mi papá fue fileteador de la camada vieja de los fileteadores como León Utroich, Carboni, Martiniano Arce, de esa época, de la época de oro del filete. Así que, y bueno, y salí yo a ayudarme a mi papá y bueno, me gustó el trabajo y lo dediqué toda mi vida al filete. Aparte de hacer carteles, por supuesto. ¿Su papá trabajó acá en Buenos Aires también? No, el papá siempre vivió en Salta, en esa técnica. Aunque el filete allá en Salta no era muy popular, pero él estuvo trabajando un tiempo acá en Buenos Aires y se interesó con el tema del filete y lo llevó para Salta. Y hizo mucho trabajo el filete. El filete lo empleó él para pintar los colectivos. Antes, hace aproximadamente 20, 30 años atrás, se pintaban los colectivos y se hacían todos los filetes, lo que eran las banderas, los números fileteados, las letras góticas de los colectivos. Y bueno, y ese también es un medio de ingreso y yo, por ser hijo de él, aprendí a hacer el oficio. O sea, su papá fileteaba colectivos allá en Salta. Sí, 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 fileteaba netamente colectivo. Era un filete un poco más de colectivo, no un filete de caballete como se hace ahora. Era todo un filete más suelto, todo ornato, flores, todo lo que sea letras góticas de los nombres de las empresas. Pero era filete para colectivo, que eran todas líneas y arabesco. Después, bueno, yo me empecé a interiorizar un poco más sobre el tema y me vine a Buenos Aires. Hace 20 años que vivo acá en Buenos Aires y me dediqué de lleno a hacer lo que es el filete porteño, como ya se venía incursionando al principio del siglo. Así que... y aprendí el oficio e inventó. Yo más bien hago filete un poco más de caballete como para hacer exposiciones. No el filete que se hacía antes en los carros, por supuesto. ¿Y hace exposiciones? Sí, sí, sí. Una vez o dos veces al año hacemos con un grupo de gente que son de diversas partes de Buenos Aires. Hacemos un tipo recopilado de trabajos antiguos y los nuevos que se están haciendo como para mantener dentro de todas las gamas de lo que es la variedad de filetes que hay, porque cada uno tiene su estilo. Y la cosa es no perder la línea del filete. O sea, que esto siga progresando indistintamente de lo que sea el proceso. ¿Y qué es lo que define los distintos estilos? Acá hay dos cosas que tiene interés presente. Acá hay una que es la técnica. El filete... uno puede aprender la técnica. Es fácil aprender la técnica, el proceso, cómo se empieza un filete y la terminación o el acabado final. La diferencia de un fileteador a otro es el estilo. El estilo personal de cada uno. Por ejemplo, León Utrecht era un fileteador que era muy característico, pero el filete de él era todo muy voluptuoso. Era todo un fileteador con un grande filete. Por ejemplo, tenía Carboni, que también era fileteador, pero tenía un estilo totalmente diferente. Era algo más suelto, más estilizado. Yo, en mi aprendizaje como fileteador, yo tomé como ejemplo a Martiano Arce. Martiano Arce, él es un fileteador de caballete. Y a mí me gustó mucho por los contrastes que él hacía con los luces y sombras, los dragones, todos los filuletes, o filetes como se llamaba. Y yo lo tomé como modelo de él. Después de ahí, yo creé mi propio estilo. Todos los fileteadores, por empezar, tienen que aprender... O sea, para ser un fileteador, sí o sí, tienen que aprender a ser dibujante. No se puede hacer filete sin dibujar antes. Y bueno, todo esto es un proceso de años, de investigación. Calculo que estoy yo en una etapa media todavía, porque uno nunca termina de aprender el filete. Esto tiene muchos horizontes donde uno, con el correr del tiempo, lo va engrosando y va haciendo que el filete sea más lleno, como uno dice. Y como, me decía que hay distintos estilos, ¿no? ¿Cómo definiría el suyo? Lo mío es un filete muy... A los tangos, referido al tango, por ejemplo, es un filete muy voluptuoso, o sea, muy lleno. A mí me gusta hacer, como interpretación del hombre, un filete muy lleno. Y la interpretación de la mujer, un filete todo más fino, como por ejemplo, yo lo voy a explicar en este cuadro, por ejemplo. Acá, yo hice un estilo totalmente muy moderno a lo que uno está acostumbrado a ver filete. Esto, para mí, es una representación del hombre. El filete grueso, ¿eh? Como se ve acá. Y después, esto, debería ser como si fuese una representación de lo femenino. Algo muy... Sí, concluido. Si bien usted lo va a ver, por ejemplo, lo va a reflejar en aquel trabajo también. Ese que está allá, también estoy generando todo lo que es, por ejemplo, el hombre, el filete grueso, el naranja. Y como apoyatura, todo ese filete fino que representa todo lo que es, la sensualidad de lo que es el tango. Por ejemplo, este trabajo es otro tipo de trabajo. Este es uno de los principios de trabajo que yo hacía. Este es el trabajo que se hacía en los carros. Todos los sulquis, todo ese tipo. Por ejemplo, ahora que da la posibilidad, le muestro, por ejemplo, este trabajo que está acá, es de mi papá. Ahora, él es uno de los trabajos que él hizo en el año 75. Que esto sí es típico de un trabajo de carro. Y el de arriba, él es de mi tío, que también era fileteador. Tenía otro estilo. Si bien son todo trabajo, es filete, pero son todo estilos diferentes. Este también es otro trabajo de otra etapa que yo tenía antes. que era un poco más dura, era el principiante de lo que es filete. Con eso, con la conjunción de varios elementos que uno ve acá, yo voy llegando a este tipo de trabajo que ya es un poco más refinado. Es un trabajo de caballete. Y el estilo, el estilo es este, el estilo muy voluptuoso, muy figurativo, y a su vez, esto tiene toda una trama. El filete tiene que tener toda una trama. Si no hay una trama o un estudio previo de la forma, no es filete. Entonces, todo esto tiene una conexión entre sí, todo lo que es esto. Y, por supuesto, el tratado de luz, sombra, todo lo que es la composición dentro de un cuadro. Y a usted le parece, me decía antes, hace un rato, algo de que había habido cambios en el filete. Hay cambios. Como en todas las cosas, el filete lo toman como algo representativo desde hace 40, 50, 60 años, lo que se hacía. En la historia, supuestamente, dicen que empezaron con los carros. Bueno, ahora, en la actualidad, ya no existen carros, los colectivos no se tintan más, pero se dedicaron los nuevos artistas a hacer cuadros tipo caballete. El estilo que se va generando ahora es un poco más liberado. Ahora se hace mucho lo que es el estilo floral. Representan muchos íconos, por ejemplo, la Virgen Luján, Cristos, todas cosas importantes que ellos, para el fileteador, les sea representativo para hacer un cuadro. En la actualidad, yo lo que veo de los otros artistas, se han encasillado mucho, mucho, lo que se hacía quizás antes, todo el filete de carro. Pero hay otros artistas también que, por la evolución y por la misma edad que uno tiene, va generando esto, como todo artista, una evolución del filete. Yo, por lo general, me distingo por ser muy surrealista. Yo hago muchos trabajos muy surrealistas, como tipo el Salvador Dalí, que es toda una interpretación de los sueños. Bueno, eso el filete antes no se lo tomaba como referencia. El filete era ornato y tomaba el ejemplo de lo que es la naturaleza. Pero yo empleo todo ese bagaje cultural al conocimiento mío y voy generando, lo que usted está viendo acá, en el atrás mío, todo lo que es el filete. ¿Y con qué materiales trabaja? ¿Sobre qué soportes y con qué materiales? El soporte es variado. Yo tengo, como experiencia profesional, a mí me traen trabajo, por el supuesto, de diferentes tipos de soportes. Puede ser, digamos, una chapa, puede ser una tela, puede ser un plástico. El filete no va a variar, por más que sea diferente el material de atrás. El concepto de filete lo va a hacer en cualquier material. Y, por ejemplo, se usa, hablando de la técnica y de los materiales, se usa la pintura sintética, se usa mucho el óleo. Yo, en particular, uso todo lo que son barnices. Son unos barnices tipos sintéticos que se van trabajando con transparencia y la superposición de estos barnices hacen crear todo lo voluptuoso de lo que es el filete en sí. ¿Y hace trabajos también que están al aire libre, están en la calle? Sí, sí, sí. Hacemos trabajos para la gente. Por ejemplo, mis clientes, mis clientes son todos confiterías, bodegones, confiterías. Estos tipos de trabajos no son para cualquier tipo de negocio. Son para... Eso es lo diferente también, que es la diferencia que se... Al no haber carros, al no haber colectivo, todo este arte pictórico se instalado, por ejemplo, en los bodegones, cuadros para representar la entrada de un negocio, tipo en San Temo, en La Boca. Y, bueno, y a su vez, también otros artistas emplean este motivo que es el filete para llevarlo al exterior y representar los íconos más importantes de la Argentina, por ejemplo, el obelisco o la boca o algún hito que sea representativo de la Argentina para llevarlo al exterior. Entonces, emplean esa figura conjuntamente con el filete para representarlo y hacernos ver el casco extranjero. ¿Y en qué cosas le parece...? Volvamos a lo de los cambios. ¿En qué cosas cambió? ¿Cómo, cómo? ¿En qué cuestiones cambió el filete? El filete cambió, o sea, va surgiendo una evolución, no es que va cambiando, no es un cambio brusco. El filete se hizo más de caballete, como yo lo había representado antes. Va cambiando, por ejemplo, se van incorporando nuevas figuras, se van incorporando... Antes, por ejemplo, había dos o tres tipos de flores que se hacían, bueno, ahora todas las flores, todos los elementos florales que hacen la composición de un cuadro, se lo emplee acá. Por supuesto, está en criterio de cada artista de incorporar lo que uno lleva por dentro y lo que uno quiere expresarse. puede ser un paisaje pintado al óleo y incorporar al filete, por ejemplo. Está bien, el soporte también tiene que haber mucho, porque en la actualidad los fileteadores no se evocan simplemente en una superficie bidimensional, que es un cuadro, el alto y el ancho. No, el filete lo podemos decorar en todo, está en todo el orden de nuestra vida, que lo pueden hacer en tinaca de planta, puede ser una botella, un vaso, un celular. Entonces, cada elemento que uno va a decorar es un proceso donde el filete se incorpora dentro de todo lo que uno sale. ¿Usted también es letrista? Exactamente. Empecé primero con mi profesión en base en letrista. Supuestamente, así dicen los pintores viejos, que la base del dibujo era dibujar las letras. Antes se dibujaba las letras para pintar los colectivos y la base del filete es el dibujo de la letra gótica. La letra gótica tiene mucho que ver con el fileteado. Por eso, es un arte que tiene mucha gama y muchas orientaciones, donde uno puede tomar como ejemplo a los pintores viejos. Y yo, por supuesto, desde mi trabajo, soy letrista. Es el letrista que se pinta con pincel y pintura. No hay letrista moderno que se hace todo con máquinas modernas. Y, o sea, usted trabaja acá, tiene este taller, este negocio, vamos a hacer filetes y otro tipo de carteles. También, o sea, he incorporado dentro de mi gama de lo que es el trabajo artesanal, con los modernos también, porque a nosotros, la sociedad, no exige, no exige, el mismo cliente no exige carteles modernos, hechos todo con máquinas computadoras. Pero, en vez en cuando, incorporamos lo que es el fileteo. Porque es algo que, uno, yo tengo una necesidad de filetear porque me gusta hacer las cosas estas y entonces no quiero que se pierdan. Así, ese es el motivo que yo incorporo el filete a mi cliente. A veces los clientes no incorporan el filete porque desconocen un poco del tema. Pero, uno como artista lo tiene que inculcar. Y esto que me decía que a veces hacen exposiciones, es con otros fileteadores, es también con otros tipos de... Sí, sí, no, varios artistas. Artistas y recién personas que recién incursan en el filete. Por supuesto, va a haber mucha diferencia con algún filete de un fileteador que ya tiene sus años, pero lo bueno es que participen y que empiecen haciendo una par de líneas fileteadas, que es el concepto fundamental, el dibujo. Y todas estas personas que nosotros tenemos como compañeros de trabajo son fileteadores. Algunos con mayor experiencia, otros con menor experiencia, pero la idea general es esto, el continuar el filete. Claro. ¿Y las exposiciones las hacen en lugares públicos? Sí, 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 pero lo hacemos según el lugar donde nosotros nos ceden el lugar. Por ejemplo, lo hacemos abajo del parque Chacabuca, del museo, o donde esté en los lugares que nos presta, nosotros hacemos la posibilidad. Y, este, ¿le parece que los fileteadores, después justamente de esta continuidad y mayor desarrollo del filete, con qué problemas se tropieza? ¿Con qué dificultades o problemas se tropieza, si es que los hay? ¿Problemas de qué? Para, justamente, para darle este impulso, para desarrollarlo. ¿El problema técnico que dice? ¿O del tipo que sea, si se tropieza con algún tipo de problema? No, 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 por lo general, por lo general, la persona que quiere aprender a filetear, o los que somos fileteadores, no hay ningún impedimento. El mayor problema que se presenta un artista es cómo empezar un cuadro. Por más que uno sepa, uno, para llegar a un cuadro final, tiene que pasar por muchas etapas. Eso vendría a ser unos pasos a seguir, no es un problema. En la actualidad, yo siempre me refiero a mi caso. Antes de hacer una obra, se dibuja. Se dibuja mucho y después de dibujar, va resolviendo los obstáculos. Y, a nivel general, no hay obstáculo para esto. Cualquiera puede ser un fileteador. Simplemente que hay que tener el alma, tiene que estar predispuesta para poder sacar todo lo que uno tira adentro y reflejarlo sobre una tela o un cuadro. ¿Qué le comentaba yo? Bueno, que se había hecho la presentación ante UNESCO para la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la ciudad. ¿Qué él opina sobre esto? No, que es una muy buena idea de trasladar todo lo que es el bagaje cultural que tenemos los argentinos, de hacerlo ver al mundo. Que nosotros tenemos también una técnica, ya sea artística, como uno lo llama, que lo vean cómo es el folclore argentino. Y el folclore argentino nosotros lo consideramos, por ejemplo, no solamente la música, incluso otro tipo de arte, como danza, pero nosotros incorporamos al filete como un folclore, porque es algo lindo y es algo neto de nosotros. Tenemos raíces europeas por los inmigrantes y todo, pero el folclore nacional es el filete. Y, como general, es el Buenos Aires, el filete porteño, como se dice. Me parece muy bien que esto crezca y que lo vea en el mundo cómo nosotros trabajamos, porque también nosotros los artistas hacemos trabajo para la gente de afuera. Por ejemplo, en Japón se está usando mucho el tema del filete, porque ellos incorporan el tango también, lo que es el típico de Argentina, y el filete está acompañando a ese ritmo. Entonces, ellos están incursionando obras de arte, hacen hacer trabajo, que yo hice varios trabajos para llevarlos para Japón. Y después, en Italia también, en Italia, por ser una ciudad antigua, una nación antigua, ellos, más que nadie, inventaron muchas cosas que nosotros empleamos en los filetes, que son todos los órdenes clásicos, y ellos aceptan también los filetes. Ahí, en Italia, se está interiorizando con ustedes. Sería rito que esto, en algún momento, se expanda sobre todo el mundo, para mostrar lo que nosotros hacemos. ¿Y este contacto, cómo hizo el contacto para mandar trabajos a Japón? No, 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 son gente que vienen de afuera, y por un amigo o por alguien conocido, por parte de ellos, hicieron algún trabajo conmigo, y bueno, se conectaron conmigo, y bueno, me encargan de trabajo, y yo se lo envío. Ah, ¿y trabajos de qué tipo? ¿Qué tipo de cosas? No, todo lo que es referido al tango. Pareja bailando, filete, y con algún texto, con algún texto que ellos me lo pidan. Bueno, muy bien, Sergio, muchas gracias. Una cuestión, le quiero pedir autorización para publicar esto en la página, en internet, si usted no tiene problema. Sí, no, no hay ningún problema, yo lo autorizo, y quiero ir a ver con ustedes por tenerme la posibilidad de expresarme de esta manera con ustedes. Aparte, todo lo que sea filete, uno lo lleva, y es, hay que ser, para todos los artistas, y los futuros artistas, un mensaje que quisiera, que todo artista, toda persona tiene un artista adentro. Y bueno, es mejor manera de expresarlo por medio del filete. Dibujen, aprenden a dibujar, y fileteen. Así, cuando nosotros seamos viejitos, por lo menos podemos ver las nuevas generaciones que están haciendo el filete. No importa de la forma que sea, pero que sea el filete porteño. No se debe perder. ¿Qué es lo que identifica particularmente al filete porteño? ¿Qué es lo fundamental, lo que tiene que tener para que sea filete porteño? No, no hay ninguna teoría o algo que identifique. El filete tiene que ser algo, una lectura universal, para mí. Donde haya flores, donde haya dragones, donde haya líneas ondulantes, todo donde haya un proceso de dibujo, un proceso que englobe todo lo que es el color, por supuesto, el color del filete tiene que estar. Entonces, el filete porteño, la característica del filete porteño es eso, representar lo típico de Buenos Aires incorporado al arte. Es lo único. Después está el dominio de cada uno de la técnica y del estilo. Nada más. Cada uno tiene su personalidad y lo debe reflejar de esa manera. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.